Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rey Eduardo y bienvenidos a mi canal. Decidí crear este canal hace algunos años para subir mis videos musicales. Las canciones que he subido son completamente mías. Cada canción va dedicada a una persona en especial, que en su tiempo, pues, hizo que se la escribiera. Bueno, la segunda va dedicada para dos personas. Esas personas me ayudaron a plasmar todo lo que siento en una canción. Tengo más canciones, más experiencias vividas, que poco a poco iré plasmando musicalmente e iré subiendo mis videos poco a poco. Pero como este es un proceso algo tardado, he decidido subir pequeños videos e intentar subirlos semanalmente, contando mis experiencias, mi forma de ser y de ver la vida. Gracias por suscribirte. Nos vemos en otro video.